La Armada Nacional entregó a la Autoridad Nacional de Pesca los trasmayos incautados a quienes adelantaban pesca ilegal en la Ciénaga Miramar, incautación que se dio en varios operativos realizados durante el mes de enero, como lo reveló el Capitán Andrés López. El día de hoy estamos haciendo entrega formal por competencia a la Autoridad Pesquera Nacional de 27 trasmayos que fueron recuperados durante el mes de enero del 2020 en la Ciénaga Miramar, de aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Ha advirtido el oficial sobre los riesgos a los que se exponen quienes se dedican a estas labores prohibidas y el prejuicio que causan al comercializar especies que ponen en riesgo la salud humana. La responsabilidad ambiental que tiene la Armada Nacional nos obliga a velar por los intereses de salubridad y de integridad física de los habitantes de nuestra ciudad. Nosotros hemos desarrollado algunos operativos en los que hemos intentado persuadir a pescadores artesanales que han llegado inescrupulosamente a pescar en ese cuerpo de agua en el que es sabido que la pesca es prohibida, teniendo en cuenta la contaminación de este cuerpo de agua. A pesar de las advertencias y prohibiciones, la pesca ilegal continúa en este espejo de agua. De allí la intensidad con la que se adelantan los patrullajes para frenar a quienes delinquen con este tipo de pesca. Entonces es importante que pensemos en los consumidores, ese es el primer llamado que queremos hacer. El segundo es para la seguridad de ustedes mismos, señores pescadores, nosotros aquí tenemos una unidad militar que está respondiendo por seguridad de infraestructura nacional de alto nivel. Entonces queremos evitar que vaya a haber de pronto algún accidente, algún incidente, porque nosotros tenemos armamento, tenemos la constitución que nos respalda para nuestro ejercicio de seguridad, entonces queremos evitar que vaya a haber un inconveniente. Y pues por tercero no podemos dejar por alto algo menos importante y es la presencia de animales con tipo babilla que existen en la ciénaga y que ya han presentado algunos incidentes en los que han mordido pescadores. Por estos hechos se reportó no hay capturados a pesar de las detenciones que se dieron al momento de llevar a cabo estas diligencias. Gracias.